Saludos, colegas. A continuación se presenta la ponencia titulada La transformación digital en el contexto socioeducativo cubano. El uso de las tecnologías educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión educativa, en el trabajo con la familia y la comunidad, es parte del llamado que desde la dirección del país se realiza para alcanzar una soberanía y una alfabetización tecnológica. Para lograrlo, es necesario hacer un uso eficiente de las tecnologías digitales desde las instituciones educativas. Es así que su utilización constituye un encargo del Ministerio de Educación en Cuba, a partir de las transformaciones que se proponen a raíz del tercer profesionamiento del Sistema Nacional de Educación para el uso de las TIC en el currículo general e institucional. Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar un movimiento de ideas teórico-metodológicas relacionadas con el proceso de transformación digital en el contexto socioeducativo. A partir de las transformaciones propuestas en el tercer profesionamiento del Sistema Nacional de Educación, se asume la concepción del uso de los recursos tecnológicos, donde se destacan cuatro ámbitos educativos. Primeramente, el entorno de aprendizaje con su función instructiva educativa, el entorno recreativo y su función de entretenimiento y oso, la gestión informativa y su función comunicativa informacional, y el entorno de programación y el desarrollo del pensamiento lógico. Con lo que se busca lograr que la escuela sea el centro cultural más importante de la comunidad, por lo que la transformación digital debe ser tratada desde el contexto socioeducativo. Para lograrlo, es necesario tener en cuenta que todos los agentes implicados en este proceso deben desarrollar competencias digitales que le permitan utilizar de forma eficiente y responsable las tecnologías disponibles. Y a partir de esto, trabajar en las direcciones de la transformación digital socioeducativa, que están dirigidas al acceso a la tecnología, el capital humano capacitado, la alineación digital socioescolar y la cultura digital. Por lo que se puede definir la transformación digital socioeducativa, como la comprensión acerca de cómo integrar las herramientas y estrategias digitales en los procesos pedagógicos, posibilitando entornos de acceso a los ecosistemas digitales, donde los sujetos asuman facilidades para la gestión de la comunicación virtual y el conocimiento, potenciando el desarrollo de una cultura digital que permita la correcta utilización de las tecnologías, la información y las comunicaciones, desde las expectativas de satisfacción de los servicios como el uso de internet, todo lo cual posibilita la mejora en la calidad de vida, la eficiencia y el progreso socioeducativo. Para poder desarrollar esta idea, se trazaron ámbitos educativos de la transformación digital, que se ajuste a la estrategia de transformación digital de la provincia de La Habana, a la agenda de desarrollo del municipio inteligente de La Liza y a las exigencias de las transformaciones propuestas en el tercer profesionamiento del sistema nacional de educación, los cuales dieron paso al desarrollo y aplicación de un grupo de acciones que están encaminadas a desarrollar en lo docente las competencias digitales necesarias para incorporar las nuevas tendencias pedagógicas en los procesos educativos y esto facilita el tránsito de las instituciones educativas hacia la transformación digital. Estas acciones estuvieron agrupadas en dos etapas, la primera de diagnóstico y sensibilización y la segunda de intervención práctica. Algunas de las acciones que forman parte de la primera etapa se encuentra la caracterización de la variedad tecnológica de los docentes, educando y familias en las instituciones educativas, charlas motivadoras sobre el desarrollo de competencias digitales en los docentes, seminarios, la transformación digital en la gestión institucional para generar servicios educativos y la motivación para la implementación del movimiento tecnopedagógico internacional trae tu propio dispositivo al aula. Por su parte, en la segunda etapa se tienen acciones como la inauguración de la sala digital inteligente doctora Marta María Valdés López, primera de su tipo en el Ministerio de Educación, el desarrollo de la 25 Jornadas Científicas Intersectorial Edulisa 2023 con modalidad híbrida, impartición de talleres virtuales de verano a través de las plataformas y redes sociales, diseño y montaje de cursos virtuales desde la plataforma Moodle. Se puede concluir que la transformación digital en el contexto socioeducativo emerge como un tópico de interés, no solo en las comunidades científicas, sino como prácticas cada vez más recurrentes en las dinámicas de las instituciones educativas. Entender la transformación digital desde sus componentes, las vías para adoptarla y los principales impactos esperados en el contexto socioeducativo es un imperativo. Y además, las acciones elaboradas responden a las necesidades analizadas con los docentes mediante las diferentes vías de intercambio. Están divididas en dos etapas, una de diagnóstico y motivación y otra interventiva. La aplicación de estas acciones es interactiva e incremental, lo cual permite ajustar situaciones no resueltas en la siguiente iteración y alcanzar un público aún mayor. Hasta aquí la presentación, muchas gracias.